¿Qué tal están? En la cultura del Partido Socialista siempre ha estado llegar a acuerdos entre las distintas sensibilidades para llegar a una integración, siempre ha sido así. ¿Por qué ha sorprendido entonces que el PSOE Federal y el Andaluz hayan pactado candidaturas de integración para las seis diputaciones que gobiernan aquí en Andalucía? Pues sencillamente porque la ausencia de diálogo entre Ferraz y San Vicente hizo volar los puentes sin los cuales era imposible entenderse y lo ha embarrado todo haciendo visibles a los francotiradores que siempre operan desde ambas trincheras. La falta de piel entre Susana Díaz y Pedro Sánchez es una obviedad retransmitida durante meses urbi et orbi. Por eso puede extrañar a muchos que Susana Díaz en su momento de mayor debilidad tras perder el gobierno de Andalucía haya logrado este acuerdo, un acuerdo para mantener a los presidentes de las diputaciones, la mayoría de ellos afines y no lo olvidemos secretarios provinciales de sus agrupaciones. En cuanto Susana Díaz y Pedro Sánchez han tendido puentes y comenzado a dialogar se ha vuelto al acuerdo y a la integración y el PSOE se ha hecho más fuerte mandando desde Andalucía un mensaje de estabilidad en un momento muy delicado para el presidente del gobierno que recordemos no tiene garantizada aún la investidura. En el acuerdo Pedro Sánchez consigue un partido más unido, por tanto más fuerte y avanza en esa integración colocando sanchistas en todas las diputaciones. Una guerra ahora hubiera abierto el partido en canal en una deriva de imprevisibles consecuencias y en ese acuerdo el PSOE andaluz sale fortalecido y su secretaria general toma también oxígeno cuando muchos la daban por amortizada. ¿Esto significa una paz duradera? Evidentemente no. Cuando lleguen los congresos se medirán las fuerzas y se verá quien logra el respaldo mayoritario de la militancia, mientras el acuerdo desautoriza a los hooligans, aporta integración al partido y da mayor estabilidad a España en un momento clave para este país, un país que necesita con urgencia un gobierno para evitar una parálisis mayor. Todos salen ganando y dentro de un año en política pues ya se verá dónde está cada uno.